Hola, queridos amigos de Cuentos que Curan, ¿cómo están el día de hoy? Pues hoy hemos venido con la mamá dragona para contarles de dónde nació la mamá dragona y de dónde nació el cuento de la princesa caballero. Bueno, el nombre se lo di porque cuando yo era niña, y se tienen que acordar los amigos que son de la leva del 70 más o menos, cuando yo era pequeña, más pequeña que ahora, había una serie japonesa que se llamaba la princesa caballero, y se trataba de una nena que no podía heredar su reino, y pues era mujer, y como mujer no podía defender su reino, así que se vestía como chico, y pues en su caballo era el gran guerrero, el gran protector del reino. Yo le contaba todas estas historias a mi nena cuando era pequeñita, y el día que recibimos el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, me enfrenté a esta primera realidad, que era, ¿cómo le digo qué es lo que le estaba pasando? No sabía cómo iba a explicarle, solo sabía que ella tenía el derecho de conocer la verdad. Así que pues, en esa conversación, la primera que tuvimos, le dije, nena, ¿te acuerdas de la princesa caballero que yo te he contado? No, que te he dicho que tiene un reino y que defiende su reino. Sí, mamita, me acuerdo, dice, ¿qué me está pasando? Entonces, yo le dije, pues, ¿te acuerdas que yo te he dicho que tu reino es tu corazón? Pues ahora resulta que tu corazón ha sido invadido, ha sido invadido por un montón de bichitos violetas, y ahora necesitamos que ocupes tus caballos de crines de colores, que te subas en él, que seas valiente y muy fuerte como lo eres para enfrentar a todos estos bichos y poder ganar esta batalla. No te preocupes, que todos vamos a ayudarte, que yo voy a estar siempre, siempre contigo a tu lado. Entonces, ella me abrazó y pasamos así el primer día. Luego, pues ya días más tarde, ya en el hospital en tratamiento, una tarde, mientras yo le leía las historias de héroes y de princesas que todos conocemos, pues ella un día me paró y me dijo, mamita, ya no quiero que me cuentas esas historias de esas princesas, porque a esas princesas no les pasa lo que me está pasando a mí. Yo quiero que me cuentes un cuento donde la princesa tenga leucemia, para ver qué es lo que hacía. Entonces, ese día, pues ella, uff, me sorprendió, y me sembró esa idea de hacer un cuento, de hacer un cuento donde la heroína y donde quien gane la batalla y sea la protagonista de su historia, sea la princesa caballero. Entonces, así nació la idea de este cuento. Ha pasado casi 14 años y recién, pues del año anterior, me atreví a escribir esta historia que viví junto a mi hija y transformarla en una historia infantil para que pudiera llegar de esa manera a muchos niños de las familias ecuatorianas. Esta es una historia que está dividida en siete capítulos. Les voy a mostrar un poquito. Y el primer capítulo se trata sobre ella, cómo era, qué le gustaba, cómo se divertía, cuáles eran sus ideas, sus fantasías. Estas eran las batallas que libraban en la bañera con su hermano Isaac, que es el jefe del ejército plateado, que es muy importante durante toda la historia. Y aquí está el día de la invasión de los bichos morados que llegaron de este planeta lejano y que invadieron su reino. Y a partir de ahí, qué significó para ella todo este proceso de ir al hospital y de quedarse aislada muchas veces, porque sus defensas permanecían bajas. Ahí está la doctora Sofía, que es una de las doctoras con las que todavía tenemos contacto. Besos, Sofía. Hermosa, porque siempre le daba tiempo y se sentaba junto a ella para contar historias. Estas son historias que ella se inventaba. Nosotros en el hospital usábamos todo lo que teníamos a mano, palitos de colores y la bajita desechable que no usábamos. Yo le pintaba ahí, le dibujaba y ella las pintaba, las pegábamos y construía sus propias historias. Este es el día en que llegaron perritos al hospital y los pudieron visitar. Y luego, como el doctor me dice que necesita un trasplante de médula y que hay que viajar a otro país para poder realizar ese trasplante de médula. Entonces, vamos contando qué pasó cuando llegamos a Murcia, donde una enfermera hermosa, Carmen María, un beso grande para ti, nos recibió como si fuera la zapata de un hospital, porque nos decía, por aquí hay esto, a la derecha está esto, hacia atrás está esto. Y teníamos la visita de clowns, hospitalarios, de maestros, que hacían la vida del hospital más llevadera. Ella le encantaba jugar fútbol y aquí estaba con muchos compañeros de la sala de hospital en una de esas pocas ocasiones en que salíamos a casa, como eran las tardes de verano en el camino de Higos. Y después, cuando de Murcia nos enviaron a Barcelona, porque allá iban a hacer el trasplante, ¿cómo le expliqué yo a ella lo que era un trasplante? Claro, yo le decía que su reino era su corazón y que su reino había sido invadido y que para que ganáramos la batalla iba a ser necesario que trasplantáramos unas plantas nuevas dentro de su reino. Entonces ahí está los paracaidistas que llegaron a plantar unas cenizas nuevas. Y después, ¿cómo fue que llegamos hasta el trasplante de médula? Así tenía ella la habitación de su hospital, llena de colores y de dibujos y de rompecabezas y de cosas, y conversaciones con los médicos, hasta el día en que nos subimos a esa nave planetaria para realizar este gran viaje que fue el trasplante de médula. Y hasta el día en que nos dieron el alta, como también hubieron muchos episodios de nostalgia, de recuerdos por la familia que estaba lejos, y cómo compartimos con las familias, con las otras familias que veníamos de otros países, y compartíamos el mismo piso de acogida. Y este es el día en que pasamos hospitalizadas mucho más tiempo, casi cuatro meses sin salir. Empezamos en invierno y salimos en primavera. Entonces fue hermoso un día abrir las cortinas de la ventana y ver todo el jardín floreciendo allá afuera. Y la enseñanza más grande que ella me dejó, que está en este párrafo que les leí el otro día, vive hoy con todas tus fuerzas, sin pensar un poco en el mañana. Y pues hasta aquí llegó el cuento. Quiero invitarles a que sean parte de esta historia. Ha sido bonito ver que hay muchos niños que se sienten identificados con esta historia, y muchos padres también, muchas madres, a las que ha sanado un poco su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Y ese es uno de los objetivos de mi proyecto. Y sobre todo que hablemos de cáncer infantil, que no le tengamos miedo a eso, que nos informemos. Que hablemos de inclusión en los colegios, en las escuelas, porque ese es un derecho que tienen todos los niños, y sobre todo los niños con cáncer, los niños que tienen enfermedades catastróficas. Está la versión del audiolibro, la tengo colgada en la web. Ustedes pueden ingresar a www.cuentosquecuran.com y pueden descargar esta versión audible para estas noches en las que puedan escucharla, a ver qué les parece. Y tengo también la guía para acompañantes de niños con cáncer, que también la pueden descargar gratuitamente en mi misma web. Espero que esta introducción chiquita, pues que a través de ella me conozcan un poquito más, me recomienden y obviamente me dejen comentarios para poder mejorar, mejorar este proyecto, que lo único que quiere es servir a la comunidad. Gracias a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!